Muy bien, Kyle, siéntate, Kyle, siéntate. ¿Y qué decía Anita de Kyle? Su carita que estaba bonita, que ella pensó que le iba a morir a Kyle. ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Qué veas, Kyle? Es el otro mundo, Kyle. ¡Ay, qué brito, Leonie! ¡Qué brito, Leonie! ¡Kyle! ¿Qué oleres? No, 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 no le vaya, no le vaya a hacer daño, no, no, no. No, 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 no. Ni el hijo, ¿no?